Petición de la familia, otra más, vete con parmesito, dispenseme, perdónenme, ahí va, otra vez, one more time, la 4 de en 4, vamos, y me sé más, ah, no es cierto, vamos, Salimos de la romera, el tierno se quedó allí, pasamos por el becuco, donde un tiempo yo viví, Llegamos a Tarapoto, no encontramos a Patriz, seguimos por Loma Blanca, cayó un tormento allí, En paso de poterillo, paletes le dejo adelante, el río viene muy crecido, y vienen unas trocas atrás, ya sabe que en el camino, ya las vaya a alcanzar, Ahí les viene la 4x4, pero se sabe rar, ahí les viene la 4x4, y no nos van a alcanzar, Llandes me dijo, padrino, prepárese a la mar, el río viene embravecido, y lo vamos a cruzar, Yo vi el río que pasaba en las pantalmitas, y dije, ay, pero pues sucedió, y pasamos, esta es la historia. Llandes fue el mar decidido, y el agua no se volvió, rugió la 4x4, y a la orilla los sacó. Al otro lado del río, cadetes le dejo adelante, si cruzamos el río, bromo, con timas este canal, Los que ellos venían, siguiendo, que vayan a persistir, Ahí les viene la 4x4, que no se sabe rar, Ahí les viene la 4x4, y no nos van a alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!